...información, porque William Levy pues ya está incursionando en Hollywood y ya es muy internacional, ya de lancherito, pues ya trae un carro muy bueno y vamos a checar la nota y estamos viendo porque él hará su devoto en Hollywood como estelar de Boomtown, de la película que se estrenará en verano del próximo año. Es que le está yendo bastante bien económicamente, pero no de ahorita, ya tiene como 5 o 6 años, está trabajando mucho, está ganando muy buena lanza. Pero es de Hollywood, pero con un director de los de abajo, no, tampoco de los de arriba, pero lo que sí me saca así un poco de mis casillas es de que la primera actriz, Margarita Gralia, tiene que ir a Estados Unidos. A ensayar. ¿Qué obra es? La de... Las que les gusta a ustedes, la del Dulce Pájaro, la de la Dulce Pájaro. No, yo no me incluyan en sus libros. ¿Esa obra del teatro te gusta, dijiste? Yo no la vi, ni siquiera la fue ver. ¿Dijiste que te gustó? No, cubriste todo eso, pero yo no la vi, yo nada más fui a la alfombra roja, yo nada más fui a la alfombra roja, no vi la obra, lamentablemente, Chihuahua. Margarita Gralia tiene que ir a ensayar, ¿qué tal? Y ella sí es una primera actriz consagrada en México, tiene nombre. Y este William Levy que habla como... Ya hacen unos comerciales de... Pero ahí no depende tanto de él, de ella, que también aceptó, porque ella también hubiera... No, pues ahí le sirve como viaje, ¿no? No, pues ahí le sirve como primer actriz shopping, o sea, ahí está. Pero digo, ¿qué tal cumple los caprichitos al... Oye, es que... Sí, es un balcerito, perdón, a lo mejor hay muchas fans que les gusta a William Levy, pero se han enamorado del cuerpo que tiene y todo este rollo, pero a todos nosotros no quisimos enseñar la lágrima que es como ese balcerito. Vamos a cambiar de tema a algo que...